Hola, supervivientes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Stay of the Gate 2 Younger Note Edition. Edición que se supone, o al menos así he entendido, que es una reedición o remasterización, no estoy seguro. Remasterización imagino que no, pero bueno. Reedición de Stay of the Gate 2 con todas las actualizaciones, han mejorado también unas cuantas cosas después de dos años, creo. Pero, pues han metido muchas cosas, o eso se dice. Voy a probarlo de nuevo, ya que lo jugué cuando salió, en cuanto salió jugué a este juego. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando con mucha ansia, lo subí al canal si no recuerdo mal. Y además también subí el primer título, el Stay of the Gate a secas. El cual pues me encantó, en fin, tuve problemas con el ordenador y se me borró la partida. Pero el caso es que me encantó muchísimo y yo esperaba grandes cosas del 2. Luego cuando lo probé, pues me decepcionó bastante, porque había empeorado algunas cosas que el primero hacía bien. Otra la había mejorado, pero no eran demasiado, la historia tampoco era así. En fin, que me decepcionó bastante. Ahora espero que esto cambie. Le he dado a campaña, imagino que aquí se me habrá guardado. Ah, pues no se me ha guardado. Había elegido, vamos, he estado leyendo aquí lo de las cosas estas. Porque también quería ver lo de Herdland, porque no lo recuerdo, la verdad. Y en fin, es interesante. También el Daybreak este, que bueno, esto es simplemente aguantar hasta que mueras. Y la cosa es campaña. Quiero jugar la campaña, vamos a jugar. Vosotros podéis decir si queréis que siga esta serie o no. Yo creo que lo voy a jugar completo, pero lo puedo jugar a mi aire o grabándolo. También puedo hacerlo en directo, así que os dejaré por aquí algún de estos de votación. Si veo que os mola apoyáis el vídeo, pues seguiré subiendo. Si veo que no, pues pasará lo mismo como con otros vídeos que he estado subiendo. Como por ejemplo el último, el Master Hunter World, ¿vale? Que, en fin, que no tiene apoyo. Con lo cual no lo voy a subir, porque tampoco es que a mí me apasione. Nueva comunidad. Vamos a elegir la dificultad 2, zona del terror. Esto ya lo he estado viendo y creo que la más perfecta es esta. Hace bastante tiempo que no juego, prácticamente 2 años. Pero aún así yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar bien porque más o menos conozco el juego. Así pues, tenemos aquí a los personajes. Estamos con los hermanos huraños, que bueno, tienen todas estas habilidades. Vamos a pasar. Luego tenemos a los viejos amigos, que también vamos a pasar. Más que nada porque no me convencen. Ahora bien, esta pareja y esta otra sí que me convencen, me caen bien. Y no me he fijado en esto, ¿vale? Porque digo, bueno, me prefiero más cómo son ellos o cómo es el físico, yo qué sé, la apariencia y demás. Y sobre todo, la historia que se cuentan. Y eso para mí prevalece más que, yo qué sé, que uno se llame Antonio o que otro se llame un hombre que es más feo. O que esté gordo o que tenga menos tiro o más tiro o más química. Por ejemplo, esta, ¿no? Que sería bastante importante. Pero bueno, el caso es que esta, pues mira, al principio estaba pensando. Bueno, voy a ponerla, venga, una banda de solo mujeres. Solamente aceptamos mujeres. Molaría, ¿no? Pero al final no me ha convencido, la verdad. Porque se separan, vuelve, se separan, muy inestable. En cambio estos se han conocido justamente en la época zombie y ahora ya no se separan. La verdad es que me mola mucho esta pareja. Así que Jason... Ah, joder, ¿por qué ahora Jason, tío? Antes cuando lo vi era Paul. ¡Qué putada! Ah, y esta han cambiado también. Esta chica se llamaba de un nombre que parecía que era un chico. Y este también se llamaba un chico. O sea que, digo, esta es una tía, vamos a ver, a mí no me rayes. Pero era nombre de chico. No sé si... En fin, los nombres, como veis, van cambiando. Aunque el de mía se mantiene. Y el de Molly no lo recuerdo. En fin, pues vamos con Jason y Megan. Me gustan los nombres. Antes era Paul y no sé si era también Megan o no. Pero, en fin, vamos con esta pareja que, como he dicho, pues se conocieron aquí ya con los zombies. Y desde entonces, pues, están muy enamoraditos. Como digo, esto va a ser simplemente unos primeros minutos de juego. Es más, estoy... Vale. Estoy viendo el tiempo que llevo. Ya son cuatro minutos y medio. El juego gráficamente está bien. No se pierde tampoco mucho más. Y vamos allá. Estoy ahora mismo con Jason. ¡Wow! Mira eso. Es un muerto sin piel. Tenemos que irnos ahora. Esa puerta no va a resistir. ¡Uey! Aparta, mujer. ¡Fuera, bicho! Vale, teníamos aquí... Mira, con esto se enciende la linternita. Pero creo que teníamos la C o algo. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Esto qué es? Vale, con la E puedo pulsar. Y con el mayús izquierdo... O sea, esto puedo buscar con más rápido. Si tengo suerte no hago ruido. Pero lo normal es que haga ruido. Porque como busco con más prisa soy más descuidado. Así que aquí, por ejemplo, no voy a hacer ruido. Porque ya que he tenido suerte ahí... Hay bastantes posibilidades de que aquí haga ruido. Y ese zombie gordete... Pues vaya a por nosotros. Mira, ahí hay más cosas. Así que... De momento, la taza de comida. Y... Vale, con control puedo hacer esto. No me jorobes. Me cago en todo campeón. Vale. Muerto. Bueno, pues mira ya. ¿Qué quiere que te diga? Voy a buscarlo todo rápido. Nada encontrado. Ok. Mira, por ahí hay más zombies. Vamos a seguir buscando por aquí. Y... Eh... Amiga, sálvame. Con la E... Ah, con la E. Con la E me la... Ahí está. Con la E me lo cargo del tirón. Pues perfecto. Hablar con Megan. Creo que no es el momento, Megan. Algo anda mal. No hay rastros del ejército. Deberíamos recolectar suministro y gar... Sí, yo creo que sí. Porque míralo. Aquí no hay nadie. No hay ninguna zona de... Bueno, es una zona de vigilancia, se supone. De acampamento y tal. Pero... Vale, con esto salto. Ahí está. Una P.I. Perfecto. Me tengo que hacer un poquito los controles, pero no voy del todo mal. Así que nada. Tenemos resistencia, por supuesto. Tenemos vida. Así que... Bastante, bastante guay. Tendré que ajustar un poquito los gráficos para que vaya... Bueno, me va bastante bien. De hecho, me va a unos 150 FPS. Lo cual está bien. Me gustaría intentar pillar esto. Vale, con espacio lo puedo pillar, ¿no? Parece. Vale, así lo pillo más rápido. Y si me vienen zombies, como me ha pasado en las dos anteriores veces... Pues no tendría problemas. Porque hago así y ya lo pillo directamente. Con la I puedo directamente equiparme un arma. Esta está rota, ¿no? Pues la puedo tirar con la R. Creía que iba a ser con la T, pero no. Y luego puedo equiparme esta con la F. Así que tengo un cuchillo y un barrote. Muy bien. Por aquí no hay más nada. Porque además las cosas que tú puedes buscar... Pues se iluminan, ¿no? Así que guay. Vale, por ejemplo esta, ¿no? Así que bien. Vamos rápido, T. Y espacio. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, aquí hay más peña. Podríamos intentar hacer esto tranquilamente. Y a ver si busco así rápido... Bueno, de momento no estoy haciendo nada de ruido. Tengo más latas. Tengo de hecho muchísimas latas. Ahí hay una... Ahí hay una chica. Ahí hay una chica. A ver, puedo hacerle tonterías. ¿Con la F? Ah, con la F era. Sí, con la F como veis. ¡Oh! Patadas. Ahí está. Muerta. Y muerta. Como digo, me tengo que ajustar un poquito los controles. ¿Estoy un poco cojeando o me lo ha parecido a mí? Con la C, ¿no? Venga, va. Pablo. Aparta. Escoria. Venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pilla, 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 pilla. Y pilla. Madre mía. Estupendo. Vale, pues todo esto lo haremos más rápido. Mejor, más fluido y tal, ¿vale? Servicios civiles. Bueno, aquí no hay nada, la verdad. Así que vámonos. Megan, vámonos por... Por alguna zona nos tendremos que ir, ¿no? Por aquí podremos pasar. Noob. Pues los paletes de eso tampoco. A ver, Megan. Yo no sé por dónde hay que ir. Parece que es por aquí. Igual sí que es por aquí. Y no me he dado cuenta. Ah, mira. Que aquí hay una puerta. Ok. Madre mía. Esto está un poco oscuro, ¿no? Muy bien. Adéntrate en el campamento. Abandonado y busca suministros. Pues lo dicho, un campamento abandonado. ¿Dónde están los...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, 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 tranquila. No, no, no. Joder. Aparta, coño. Vaya fail, gente. Vaya fail. Mira, por aquí con la ruedita puedo elegir las cosas que necesite. Comer. Así que guay también, ¿no? Perdóname, Megan. Amiga. Compañera. Perdóname, pero he failado un poquito. He failado un poquito. Bueno, el juego es cooperativo. Así que si alguien quiere jugar conmigo o lo que sea. Y tiene el juego en PC. Como digo, es bastante fácil obtenerlo. Puesto que primero puedes jugar gratuitamente durante 14 días. Si no lo has hecho antes. Y si ya lo has hecho, pues te cuesta unos 4 euros como mucho el mes. Con lo cual yo creo que merece la pena. La linterna, por cierto, no se cansa. O sea, no se cansa, no se gasta. Cansarse tampoco. Pero bueno. Dios mío. Dios mío. A ver, a ver, a ver, compañero. Pilla. Madre mía, tío. Vale, no sé si las armas se... Se destruyen un poco cuando... Cuando me los cargo. O sea, cuando me los cargo así en plan... Con animación. Vale, por aquí tenemos más. Voy a buscar rápido. De momento parece que lo de buscar rápido... Podemos buscar rápido ilimitadamente. Sin hacer ruido, me refiero. ¿Aquí hay más cosas? No, no. Vale, podemos abrir inventario. No sé para qué. No sé qué me ha dicho. Ah, mochila pequeña. Bueno, sí, la que tenemos. Hay mochilas más grandes y tal. Y bueno, por aquí se supone que se puede uno ir. Fíjate. Ah, por aquí ya no me deja el juego. Porque obviamente... Oh, buscar. Habrá medicamentos aquí. Primeros... Ok, perfecto. Logro desbloqueado. Crema dental. Pues sí. Este juego lo jugué en la otra cuenta. Así que es normal que no me... Es normal que no me conservara. Están ahí como tomando el sol, ¿no? Los hom... Uy. Así, gira. Vale, voy a apagar la luz por si acaso. Que no tengo ganas de huir ahora mismo. La verdad, ya habrá tiempo de huir. Madre mía, qué bestialidad. Colega. Por si no me escuchaba el zombie, ahora seguro que no me escucha. El timpa no creo que se lo vemos completamente. Este tiene que cargárselo pronto. Es un gritón. Como no tiene brazos, pues grita solo. Buenísima. Vamos, 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 vamos. A ver, yo me voy. He pensado cargarme a ese zombie que estaba de espalda, pero he dicho, ¿enpa qué? Tontería. No me dan nada. Así que cargarte zombies no te dan nada. Bueno, experiencia en artes. ¿Vale? Si te lo cargas con disparo, pues ganas precisión, etcétera, ¿no? Si te lo cargas a puño, pues ganas un poquito de fuerza o esas cosas. No más ejército, viejo. Cero. Solo nos quedamos unos cuantos tontos. Solo sobrevimos los doc y yo. La doc y yo. Oye, no exagero. Mi cerebro está en llamas. Mierda. ¿Qué le pasó? No me jodas, la han mordido. Fue un bicho de esos horribles. Todo bañado de sangre. ¿Por qué? No jodas. Es grave, muy grave. Necesitas atención. Madre mía. Que se va cubriendo. Megan, ¿estás bien? Esperemos que el doctor sepa curarte. Sí. Solo necesito que confíen en mí y saldremos de esta. ¿Por qué no puedo elegir la otra? Pero bueno, sí. Que confíen en mí. Y si confían en mí, podrán a lo mejor ponerla a salvo. Vamos para abajo. Habéis visto la vida que me he quitado, ¿no? Pues esto no es un fail, ¿eh? Fail no es para nada. Esto fail. Que no, que no. Que os estoy mostrando lo que no hay que hacer. Y lo que hace daño, ¿vale? Para que sepáis. Vale, el tío este se va a quedar ahí. Hombre, mira, pero si tenemos espectadores. ¿No aplaudís? Bueno, solo gruyen. En fin, solo los típicos haters. Aquí está la médico. Oh, la, la. La doc. Habla con Chin. ¿Chin por qué? ¿Por qué es china? No, es broma. A ver, vamos a hablar con ella. Eres la doctora. Un soldado nos envió a buscarte. Vale. Intento serlo. ¿Mordieron a tu amiga? Es mi chica. Fue un zombie. Todo untado de sangre. Lo siento mucho. Deberías acompañarme. Ven para acá que te voy a decir un par de cosas. Dios, eso fue lo que me mordió. Una de esas cosas. Se llama plaga de sangre. Es muy contagiosa y no tarda mucho en hacer su trabajo. ¿Qué quieres decir? ¿Eso me va a pasar a mí? No mientras yo esté aquí, pequeña. No mientras yo esté aquí. Vale, perfecto. A ver, ¿le puedo dar de comer como un loro? En fin, mejor me alejo. Toma tu linterna y busca un maletín de muestras. Necesito que me lo traigas. Bueno, ya lo busco yo, amiga. Tú sabrás dónde lo tienes, pero lo busco yo. En fin. He hecho ruido, pero aquí creo yo que da igual, ¿no? Vale, aquí tengo el maletín de muestras. Así que, venga, madre mía. Esto con todas las bolsas de basura. Pero no sé, lo llevaron todo, ¿vale? Hablar con tal... No vi medicamentos, pero encontré esto. Entregar muestra de plaga. Espera un momento. No, no, no. Solo diría Barney. Aquí viene el único soldado, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Me han dado un logro, ¿vale? O sea, queda pillado. O sea, queda pillado. Ah, no, que el no tan retrasado ya habla con retraso. Hay unos zombies en el perímetro y también de la plaga. Sé que quiere salvar a Amari. ¿A Amari? Pero ya deberíamos irnos. Amari es la razón por la que tendremos un tratamiento. Ah, vale, Amari es la que está encerrada ahí. Exacto, el legado no puede morir. Otro superviviente necesitarán tu ayuda. Bien, pero no puedo irme. No así. Haz lo que tengas que hacer, pero rápido. Lamento pedirte esto, pero necesito tu ayuda. Mátala. Intentar salvar a tu amiga porque nadie merece el mismo destino que Amari. Es que con ese nombre, ¿qué destino crees que le esperaba? Con ese nombre. En fin, vamos a cargarnos a Amari, ¿no? A ver, entendido, aceptar. Abre tu inventario y equipa una nueva arma. Pues este tutorial me gusta, ¿eh? El tutorial de cómo se hace aquí. F. Vale, perfecto. Equipar. Y ahora apuntar. Amari, buenos días. No ha sufrido. Perdóname, que Dios te proteja. Creía que me decía que Dios te lo pague. En plan, no tiene sentido alguno, pero... Lo digo. A ver, hay que cerrar la puerta que luego hace corriente. Ah, no, que no puedo... Sí, 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 puedo cerrar la puerta o no. A ver, a ver, a ver. Esto es importantísimo. No, no puedo. Venga, gracias por hacer lo que yo no pude. ¿Conduzco yo? Voy de copiloto. Espero que conduzca bien. Hombre, a mí me llaman... Rápido y Furioso, amigo, me llaman. Vámonos. Pero porque voy muy rápido y siempre me choco. Fíjate las sombras que van un poco así, ¿no? Es porque le he bajado la calidad. Así que, como digo, haré ajustes, ¿vale? Para que todo se vea un poquito mejor. Para que no haya esa cosita, ¿no? Así que nada, aquí tenemos... Stay of the Cave 2. A mí me gusta, gente. Estoy motivado, estoy contento. Creo que se puede apreciar en el vídeo, incluso en el comentario. Espero apoyo. Y si no, bueno, pues... ¿Qué se le va a hacer? Me gustaría jugarlo en directo con vosotros, con sugerencias y demás. Así que recordad estar atento aquí al canal de YouTube. Pero también, sobre todo, al canal de Twitch. Porque el canal de Twitch es donde, sobre todo, voy a subir vídeos que no tengan mucho que ver ya con la temática del canal. Que la temática del canal de YouTube es más centrada en tenis y God of War. Eso es lo que yo quiero hacer ya. Quiero centrarlo ahí únicamente. Con lo cual, pues, simplemente os pido eso. Que me sigáis por Twitch, que es gratis. Y ya está, y estéis atentos. Parece que de nuevo nos quedamos secos. Más vale es que estemos cerca. Parece que estamos llegando. Debería ser seguro, al menos por un rato. Es rústico, pero tiene lo necesario para comenzar. Suena bien. Oye, chica, ¿todo bien por allá? Esta chica va mal, ¿eh? No me llames así. Y no, me siento del asco. Normal, si te han mordido una plaga de esas, ¿no? Mírala, ahora somos ella. Ahora somos... La chica, no me acuerdo ya del nombre. Helen, ¿no? ¿Cómo era? En fin, enfermería, entendido. Vámonos. A ver, víctimas de la plaga de sangre. Míralo, aquí tenemos. A ver, mantén a la víctima de la plaga de sangre en la enfermería para detener el progreso de la enfermedad. Si logras traerles la cura, podrás usarla para salvar sus vidas. Si no puedes, quizás tengas que matarlos para evitar que la plaga se propague. Uy, uy, uy. Vale, pues vamos... Vamos a irnos directamente a la enfermería que está aquí, ¿no? Usar enfermería. Vale, y esto es estabilizar la plaga de sangre. Ingresar a Megan. ¿Lo ves? Me he dicho bien el nombre. Vale, tengo que jugar con otro ahora mismo. Con lo cual, eh... Tengo que... A ver cómo me cambio. A ver, encuentra la enfermería. Si la enfermería la ha encontrado. Vale, lo que yo quiero es... Lo que yo quiero es cambiar de... Jason se recuperó de la fatiga. Me alegra, Jason. Eh... Vamos a ver. Eso. De registrarte en la enfermería. Están estabilizando. Ta, 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 ta. Vale. ¿Y ahora qué? Clark. Eh... Girar. Ta, 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 ta. Tomar el control. Vale, 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 vale. Pues de momento voy a tomar el control aquí con Antonio. Digo, con Jason. Y ahí está bien. Instalaciones nuevas disponibles. De momento me quedo con Jason. Estamos muy preocupados por nuestra amiga... Megan. Madre mía. Soy el puto amo. Me acuerdo de los nombres. Eh... Vale, tenemos reservas de comida bajas. Bajísimas. Reservas de medicamentos también bajas. Bajísimas. Así que tenemos que hacer muchísimas cosas. Por cierto, esto es totalmente nuevo para mí, eh. Este campamento no lo había visto yo en la vida. Así que, vale. Me está comentando muchas cosas, ¿no? O sea, me está diciendo que sí, que el laboratorio tenía ya cositas, pero que no son suficientes. Necesitamos más medicamentos. Las mochilas llenas de recursos se deben dejar en la instalación de almacenamiento. Ok. Hmm. Vale, tenemos aquí un mapita. Me gusta. Yo recuerdo... Igual me estoy confundiendo con otro juego. O igual no. Pero yo recuerdo que estaba en esta zona. Por cierto, aquí como veis... Bueno, es un sitio no seguro. Pero parece que hay como recolección de materiales aquí a saco. Los materiales creo que eran bastante buenos. Pero también era muy importante el tema de los medicamentos y la comida. Así que todo eso al final es importantísimo en cuanto a comida y medicamentos. Mochilas. Las mochilas son la clave. Creo recordar. Y aquí podríamos crear algo, ¿no? Por ejemplo, construir una instalación. ¿Qué instalación? Pues aquí tendríamos que pensar qué es lo más productivo para realizar. Este gameplay no quiero hacerlo muy, muy, muy... Muy... Muy largo. Muy de, en plan, una hora y tal. Porque, mira, por ejemplo, tenemos aquí más 15 de almacenamiento de todos los recursos. Esto está bastante bien. Porque, si lo hago demasiado largo, luego, pues, a lo mejor no todo el mundo lo ve. O se cansan, o lo dejan, o lo que sea. Lo que quiero hacer es un directo, como digo. Así que seguramente hoy por la noche haga directito de esto. Y mañana también, y paso también. De todas formas, en Twitch, como digo, estoy haciendo ya el directo de la serie esta que estoy resubiendo a YouTube. Que es Shadow of the Colossus. Así que, bueno, simplemente eso. Vale, me indica aquí que tengo que ir a un punto. Que es este, ¿no? Emergencia médica viaja a la ubicación donde Clark vio zombies de plaga. Vale, parece que tenemos que ir aquí. Y luego un punto de reconocimiento. Eso será interesante. Así que vamos a irnos para allá ya, directamente. Vamos a intentar dejar cosas. Porque creo que en el inventario tenemos bastantes cosas, como latas y demás. Me gustaría dejarlo en alguna parte. ¿No tenemos alguna despensita o algo? Parece que no. Abrir. Mira, por ejemplo, puedo dejar yo estas cosas. A ver, tengo una pistola. Yo creo que la pistola ahora mismo va a ser innecesaria completamente. Aunque no del todo es innecesario todo, ¿no? Pero bueno, el cuchillo también lo podemos dejar y quedarnos con palas. Así que, por ejemplo, esto. ¿Cómo lo echamos para un lado, tío? F, quitar. Vale. Ah, el cuchillo no lo podemos quitar. Esto sí, pero el cuchillo no. La pistola sí, ¿lo veis? La he quitado y se supone que ahora estaría... La he tirado. O sea, F, tirar o... No, no, F, quitar. Ah, vale, quitar y F, equipar. Me cago en todo, pero... Descargar, recuperación, reparar, guardar... Guardares. Vale, perfecto. Aquí la vemos, ¿no? Ahí está, sí, señor. Vale, pues vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Como veis, pues... A ver, directrices del campamento Osprey. Guías para civiles, nada de incendio, vandalismo... Bueno, ahora mismo me da igual todo, ¿no? Reporte en cualquier enfermedad o muerte. Esto bien lo podríamos eliminar, pero en fin, se queda por ahí. Esto lo podríamos equipar, pero de momento se va a quedar. Y mochila pequeña, gris, clara. Esto, obviamente, tiene que estar aquí de momento. Así que... Porque si esto lo quitamos, obviamente, como veis, ahora tenemos problemas. Mira, aquí tenemos una mochila pequeña. A ver, son seis y estos son siete. No entiendo. Mochila pequeña, mochila pequeña. Banco con tira. Bueno, no sé. F. Y fíjate que tengo siete, ¿vale? Porque es de siete. Así que está bien, pero aún así es mochila pequeña, lo cual es bastante curioso. No sé, por cierto, si esto... Es que aquí pone mochila, tío. No entiendo muy bien lo de la mochila. Porque, claro, si equipo esta, fijaos, ¿no? Se me quedan seis. Mochila estándar. ¡Ah! Bolsillos. Tengo unos bolsillos. ¡Ay, lol! ¡Lol, lol, 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 lol. O sea, esto está muy chulo, gente. Por ejemplo, mira. Vamos a tomar, ¿vale? Vamos a tomar una de estas. Ah, pero estos son bolsillos, ¿no? Vale, perfecto. Por ejemplo, y ahora esto lo voy a... No puedo moverlo. R, guardar en uno. Ish. Ish. A ver, yo lo que quiero, gente, es poner la mochila aquí. ¿Sabes? No, es que se me queda esto, ¿no? A ver, perdonad un momentito. Que es que esto es importante. Para mí esto es importante. Voy a pillar todo esto para luego. Si quito esto. Y me la vuelvo a equipar. Vale, no. Se quita todo. Vale, ok, ok. He entendido todo, vale. Perfecto. Pues creía. Os cuento. Creía que con la mochila iba a poder guardar una mochila dentro de la propia mochila. Hubiese molado mucho, ¿no? Pero la cosa es que no. Vale, tenemos que irnos por el coche. Tenemos que irnos hacia allá. El coche está por aquí. Así que venga, vámonos. Me tenemos que ir ahí a toda la leche. Aunque ahí hacemos ruido, por supuesto. Este coche está en las últimas. Y no hay otro coche. Así que tendremos que pillar este. No hay otra opción. Pero, madre mía, madre mía. Revisa la cajuela del Pilator RTTC. No me jorobes, tío. Un juego de herramientas. Aquí tengo cositas. Vamos a pillar todo esto y vamos a dejarlo. Por cierto, aquí ahora ya puedo reparar. Vamos a repararlo rápidamente. Como veis, he encontrado una caja de reparación. Así que guay. Este coche es bastante bueno. Como podemos observar. Así que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Mientras tanto, aquí en el almacén. Fíjate. Tenemos esto de aquí. Comida 8. Salud 7. Bueno, salud, medicamentos y tal. 7, 2, 2, 4. Pues fíjate que ahora tenemos. Pues 4 también. Increíble. Espérate. Espérate porque aquí es donde se deja la comida, por ejemplo. ¿Vale? Hemos dejado comida y ahora tenemos más 4. Genial. También podemos dejar acciones. Retirar una mochila. No, retirar. No, clasificar. Cargar lata. Bueno, de momento no quiero hacer nada de eso. Lo único que quiero es dejar cosillas. Como por ejemplo esto. Y la lata esta no sé si debería o no quedármela. O sea, perdonad que sea tan lento todo esto. Pero ahora mismo. Vale, no tengo combustible, amigos. Exacto. Tengo que reabastecer. Como veis, estoy echándole combustible. Porque sin gasolina pues no se puede. Así que ahí tenemos el problema, ¿no? Ahora sí. Menos mal que no explota el coche. Vale, bien. Vehículos. Como vemos, el tema de la gasolina. El tema... Bueno, me lo dice ahora. Gracias. Pero bueno. Las latas de gasolina y la reparación. Luego, cuando te estaciones en tu base. Puedes transferir artículos directamente al casillero de suministros. O sea, así sin tener que desplazarte. Lo cual está bastante bien. Aproximate a la parte trasera de un vehículo para almacenar objetos en su inventario. Así que bien también. Vale. A ver si me hago también a los controles de conducción. Cuidado con los zombies que se cargan los coches. Porque están muy histéricos ellos. Madre mía. Aquí tenemos un leñador, ¿no? A ver, el bordo este. Venga. Tomar por culo. Ahí está. Perfecto. Vale. Pues por aquí tenemos cosillas. Vamos a dejarlo aquí más o menos bien estacionado. Por aquí también podemos encontrar cosas en la gasolinera, si no recuerdo mal. Fíjate, aquí ya tenemos algo. Podemos buscar aquí rápido. Como veis, si busco rápido, pues el problema es que lo escuchan, se acercan y tal. Así que vamos a abrir con suavidad. Vamos a cerrar, por supuesto, por si alguien viene. Aquí podemos reclamar esto. Fijaos. A ver, característica. Pues proporciona suministros y un espacio de puesto. De momento requiere todo este... Esto es como el respeto o fama o algo así que de momento no tenemos. Así que es lo que hay, ¿no? De todas formas, sí que podemos buscar lo que hay por aquí. Esta vez lo podríamos buscar lentamente para no despertar a zombies. O más que nada, no alertarlos con el ruido. Así que importante eso. Por aquí no hay nada. Así que guay. Vámonos, vámonos. Tampoco hay muchas cosas en esta ocasión. Así que nada, poquito a poco. Y vámonos. Vale. Playera Trunful. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Gracias por no señalar la imprecisión histórica de nuestra mascota. Ok. Y esto no... O sea, esto simplemente es ropa. Playera. Vale. Selecciona un sobreviviente. Que poco me gusta la palabra sobreviviente. En la pantalla de la comunidad y luego presiona C para vestirlo o cambiarlo. Vale. Por aquí no hay nada. Y por aquí hay más cositas. Así que venga, vamos a seguir buscando. Y parece que ya estaría, ¿no? Vale. Estos son todos. Y fíjate que podemos tomar esto. Como veis, tomo una mochila. Ah, vale. Ahora entiendo lo de la mochila, gente. Ahora entiendo lo de la mochilita. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Aunque... Uh. Ahí tenemos a Peña, ¿eh? En esa otra zona. Y por aquí tenemos algo más. Parece que no. Pero bueno. Por aquí podemos ver, ¿no? No sé si podemos distinguir cosas en plan de la base y tal. Parece que no. Pero bueno. Una cosa que no me gustaba mucho era el tema de las escaleras. Porque muchas veces te caías. Y tal. Pero bueno. Ahora mismo lo que voy a hacer es dejar esta mochila. Y ya está. Y me voy. Colega. No empecemos, ¿eh? Ahí está. A tomar por culo, compañero. Vale. Parece que tenemos que ir a esta zona. Aparcadísimo. Perfecto. Más 5 de influencia. Eso es. Vale, gente. La influencia. Atrás. Atrás. Como veis. La resistencia se va. Se va agotando, ¿vale? Así que importante eso. No sé cómo gastar esto. ¿Y esto es nuevo? Ah, no. Igual esto no es nuevo. Pero no lo recuerdo. Gross. Vale. Plaga. Vale. Simplemente. Conocimiento. Vale. Algo más. Aquí no veo nada para investigar, ¿no? Mira, con los zombies tampoco quiero hacer mucho ruidito. Y parece que no hay nada. Y por aquí tampoco, ¿no? Lo han escondido o algo. No lo parece. No lo parece. Solo esto. Solo, solo esto. Madre mía. El autobús ese está súper destrozado, ¿no, gente? ¿Qué? Vale. Tendríamos que seguir yendo para allá. Vale. Balas. Eso siempre está bien. Así que sigamos moviéndonos. Hay aquí una especie de zona alta. La cual voy a ir ya. Me voy a desplazar hacia allí en un momento. Porque la verdad es bastante fácil. No sé por qué he pillado el coche. Pero bueno. El caso es que lo pillo y ya está. Y vamos a ir a este puesto un poquito más alto. Este cartel. Y vamos a aprovechar. Aquí recuerdo yo que me caí alguna vez que otra. Pero, en fin. Los típicos. Más que los típicos failos. Las típicas prisas. Vale. Como veis, ahí podemos encontrar cosas. Como un aullador. Cuidado con ese. Aquí hay otra torre de vigilancia. Mira, ahí tenemos cosas. Como veis, desde la altura. Pues podemos observar y localizar las cosas. Más cómodamente. Además, podemos ver todo lo que hay. Como veis, sitios explorados. Me faltan aquí unos cuantos. Pim pam. Una caravana por allí. Por allá. Pues todo esto lo podríamos ver hoy o mañana en directo. Así que. Os lo vuelvo a repetir. Acompañadme. Porque creo que va a estar bastante, bastante bien. Y puede que lo haga en YouTube. Es que no lo sé. Es que Twitch muchas veces me va mejor. Otra vez se me va peor. Dependiendo. De si juego en PC o juego en consola. Así que. Una vez dicho esto. Vale. Pues esto ya estaría. ¿Lo veis? ¿Veis el problema? Que me da bastante. Me da bastante mal rollo. Aquí hay. Aquí hay que ir con muchísimo. Muchísimo cuidado. Alguien me está esperando por aquí. Escucho ruidito. Qué mal rollo. Vale. Perfecto. Pues. Eso hecho. Tenemos que irnos ahora a esa zona un poquito más alta. Muy bien. Date fuerte ahí. Cuidado señor. Y vámonos. Que nos vamos. Había un aullador por aquí. Pero creo que he pasado de él un poco. Y ya está. Ah esto. Vale, vale, vale. Que está en nuestra zona. Vale. Ok. Ok. Vale. Ahora vamos a probar lo que nos han dicho. De poder dejar el coche. Y automáticamente. Dejarlos. Fijaos como derrapo. Madre mía. Vale. Deposita la muestra de plaga. ¿Y cómo hago esto? Vale. Yo lo que quiero saber es. No. Esto. Esto. ¿Cómo lo? Depositar. Hecho. Más cuatro de combustible. Tal, tal, tal. Muy bien. Perfectísimo. Na, 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 na. Vale. Aquí tenemos que abrir el almacén. Para depositar el tema de la plaga. Muy bien. Pues vamos a depositarlo. Y vamos a depositar también todo esto. De momento. Esto también. Y esto. Deberíamos también dejarlo. Creo yo. De momento. ¿No? O nos lo quedamos para el coche. Igual el coche lo necesita. Tampoco hemos subido. Ahí hay un zombie. Oh. Ahí hay un zombie. Y es uno de esos gritones asquerosos. Silencio. Puto. Vale. No sé si vendrán más. La puerta. Recuerdo que se cerraba sola. Pero esto puede ser un poquito problemático. ¿Cómo está mi chica? ¿Cómo está mi chica? Chin. Chin, chin. Vale. Menos uno de comida. Ha pasado el primer día. Gente. Sí señor. El día termina. Se acerca la noche. Y bueno. Reserva de medicamentos bajos. Nosotros ahí un poquito cansados. He estado la base. Al final alegres. Porque hemos llegado a una base. Estamos bien. Estamos contentitos. Y de comida vamos muy bien. De salud también dentro que cabe. Pero bueno. Nos faltan algunos recursos. Así que ya veremos en directo. Qué es lo que hacemos. De momento. Vamos a dejarlo por aquí. Simplemente abriendo el mapa. Voy a dejar de señalizar esto. Y bueno. Pues emergencia médica. Es ese el objetivo. Preparar la cura para la plaga. En tu enfermería. Que no sé si se puede hacer ya. Creo que sí. Así que si lo podemos hacer ya. Vamos a usarlo. Y como veis. Aquí lo tenemos. Crear artículos y producir medicamentos. Vamos a ello. Y tenemos aquí. Preparar cura para la plaga. Qué fácil ¿no? Y qué rapidito. Pero no creo que fuera. Ok. O que fuese así siempre. Así que nada. Acércate a la víctima de la enfermedad. Y pulsa. Aquí tengo la cura. Buenas noticias. Tengo la cura. Solo tienes que esperar un poco más. No, no, no. La cura la tienes ahora mismo amiga. Se eliminó el frasco de cura de la plaga. Y por supuesto. Esta pues mejoró. Obviamente con esta plaga. Esto es un recurso bastante importante. Porque podemos encontrarnos. Campamentos con gente infectada. Que necesitan ese recurso. Y ese recurso no es fácil de hacer. Así que a lo mejor. En el tiempo que te demoras. Esa enfermedad acaba con ese sujeto ¿no? Con lo cual. Podríamos posponer a la chica esta. Para así poder vender el medicamento. O porque a lo mejor la chica esta. No nos interesa. O lo que sea. Siguiendo el rol. Siguiendo aquí un poquito. El tema de la historia. Del lore. Pues nosotros estamos. Pertidamente enamorados. De Megas. No sé por qué. Te quiero llamar Hell. Porque me recuerdas a mi ex. Perdón. En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Ahora sí que sí. Creo que lo podemos dejar aquí. Laulladores siempre tienen muertos cercas. Como si fueran estrellas de rock. En fin. Abre el mapa. Paga una nueva misión. Vamos a dejarlo como preparado. Aborda la amenaza zombie. Importante. Quitarse los zombies del camino. Y ya luego. Pues veremos que hacemos ¿no? Mira por ejemplo. Aquí tenemos un enclave amistoso. En fin. Econo por aquí. Esto que es. Fortalece nuestra base para sobrevivir. No podemos. Hacer varias cosas ¿no? Hay dos cosas que hacer. Una de Megan. Un objetivo. Un objetivo creado por Megan. Por el tema de los zombies. Y otro. Por el de Chin. La otra chica. Para fortalecer nuestra base. Por si nos atacan. Y tal. Por ejemplo. Esto que está aquí al lado. Pues podríamos intentar. Realizarlo. En el próximo video. Junto con lo otro que me ha dicho. Mira. Estamos hasta alegres ¿eh? Estamos alegres de haber. Salvado a nuestro amor. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.